Bueno, acá tenemos uno de los dos muelles que se ven desde el departamento como verán está nublado, pero igual hay gente en la playa toda esta vista es desde el balcón del living del departamento de Gerardo desde el tío Lucho, acá en el Sombra Narva la verdad que lindo, lindo, la gente ahí sentada con su reposera espera hijo, algunos están jugando la pelota, han hecho una canchita de fútbol esto es lo que se ve en la playa, si? claro, ahí tenemos uno de los carritos, está el bañero ahí bueno, debería estar, pero ese es el puesto de los bañeros algunos que andan corriendo por la playa ayer quedate tranqui ahí eh, le estamos enseñándole ayer que tiene que tener cuidado acá en el balcón ya lo hemos introducido y queremos tenerlo bien a nuestro alcance allá a lo lejos se veían unas motos náuticas, motos de agua que andaban cerca de la costa y hasta ahí no llega la vista porque tapa el edificio este acá tenemos la entradita para ir a la playa, ahí acá pasan los autos, las motos, ahí están el Adiel acá jugando aquí estoy hola hijo un saludo dale al abuelo y al abuelo hola, hola, hola los amo, los extraño los extraño contale que hiciste anoche hijo mañana le hiciste uno y que me hago la playa, pero que le hicimos a la playa me voy a pagar el tarjeta, pero me voy a jugar los huevos y bueno, me voy a dejar el tarjeta y ya me voy a dejar el tarjeta y ya me voy a dejar el tarjeta, y ya me voy a dejar el tarjeta chao hijo ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No!